El loco de la ametralladora 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 Yo pensaba que eran los baches de la ciudad. No nos haga perder el tiempo. El profesor ha sido amenazado de muerte por el loco de la ametralladora. Nadie lo conoce. Usted no puede ayudarnos. No sea calore, rocambole. Yo puedo ayudarlo como no. Tengo bastos conocimientos. ¿Usted conoce a Johnny Wilson? Yo no. Yo sí. ¿Usted conoce a Franky Albert? Yo no. Yo sí. ¿Usted conoce al loco de la ametralladora? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. Conozco tanta gente y al loco ese no lo conozco. Con permiso. Voy a investigar al profesor a ver por qué quiere asesinarlo. No se me mueva, por favor. ¿Me permite, profesor? Sí. Mira una cosa. Antes de ayer, ¿usted qué comió? Papa. ¿Y ayer? Papa. ¿Y hoy? Papa. Ya sé por qué quieren asesinarlo. ¿Por qué? Por papanazas. ¡Váyase! Señor, sepa que yo nunca me voy con un cachetazo encima. Siempre me voy con dos. Qué hombre oportuno. A ver. Ya son las doce menos diez. El loco de la ametralladora dijo que lo iba a asesinar a usted a las doce en punto. Y si lo dijo, lo cumple. Yo creo que con tanta vigilancia el loco no podrá llegar hasta acá. El loco no, pero yo sí. Este mamboleta de este tibia privado de la policía secreta. Carra fría, tremoriento. Adentro. Señores, cinco personas le habían visto la cara al loco de la ametralladora. Cinco personas. Resulta de que ninguno, ninguno de ellos se fijó bien. Pero yo los interrogué y no hablaban. Están atemorizados. No están muertos. ¿Qué sé yo qué pasa con el loco? Este resulta de que el tipo que ves, el tipo que... Patapúfete. Se muere. Entonces el loco anda cerca. Me va a asesinar. No, no, no tenga miedo, profesor, porque yo lo voy a salvar. Soy especialista en estas cosas. Además, tengo una gran admiración por la ciencia, porque mi abuelito fue un sabio. Mi abuelo inventó una fórmula, una fórmula fantástica. Prolongar la vida indefinidamente. ¿Y cómo es que no se conoce esa fórmula? Se llevó el secreto a la tumba. Bueno, bueno, no interrumpa. El loco siempre cumple sus amenazas. Ha mandado notas a todo el mundo. Fíjese. Fíjese la nota que me mandó a mí. El loco de la ametralladora invita a usted y a su distinguida familia al asesinato que realizará a las 12 en punto. ¿Pero este mata imitaciones como si fuera un casamiento? ¿Señora? Sí. Ajá. Señor. ¿La hija? ¿Al alba? ¿Don Juan? Anote. Sí. ¿La hija? Sí. ¿Al alba? Sí, don Juan. Sí. ¿Quién era? La hija de don Juan Alba. ¡Estúpido! ¡Váyase! ¡No! Pero todo lo voy a matar. Todo lo que se suena lo voy a matar en un lápiz, con un lápiz y en un papel. Aquí tengo el papel. Bueno, aquí tengo el lápiz. Inspector, son las 12 menos 7 minutos. El 12 de... El loco dijo a las 12 o nunca. Con permiso. Sí. Nos mandaron aquí para reforzar la guardia. ¿Son ustedes dos, no? Sí, señor. Bien. Ya está la guardia completa. Hay dos hombres en cada puerta. Fíjese. Sí. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Pepe Mamboleta, detective privado de la policía secreta. ¡Qué gracia, por momentos! ¡Adentro! Tengo la solución. Una absoluta solución del caso este que ha ocurrido. Resulta de que lo he logrado. He logrado que uno de mis fotógrafos le saque una fotografía al loco de la metralladora. ¿Al loco de la metralladora? Al loco de la metralladora. Aquí la tenemos. Con esta fotografía podemos averiguar muchas cosas. Fíjese. ¿Y con esto qué podremos averiguar? El número de zapatos que calza el tipo. Agentes, échenlo. Vamos, vamos. Afuera. Afuera. Afuera lo sacamos a golpe. Nada de violencia. Un momento. ¿Cómo afuera? ¿Cómo afuera? ¡Hágalo afuera! ¡Erraron! ¡Erraron! ¡Acertaron! Profesor. El loco dijo que lo iba a matar a usted a las doce en punto o nunca. Faltan tres minutos. ¿Quiere quedarse acá o quiere que lo llevemos a otro lugar? Prefiero arriesgar mi vida con tal de atrapar a ese demente. Porque ese criminal es un demente, señor. Es un demente. ¡Demente! ¡Demenda! ¿Y de a mí? ¡Pastilla! Nos entretenemos comiendo pastilla mientras llega el loco. No ponga nervioso al profesor. ¿No? No lo soporto más. ¡Váyase! Yo no puedo hablar con un imbécil. Yo sí. Quédese. ¡El loco! ¡Váyanla! ¡Ajente! ¡Usted por esta puerta! ¡Aquí! ¡Y yo por aquella! ¡Adelante! ¡Salíte de adelante! ¡O me salíte de adelante! ¡Cuidado! ¡Que no hay luz! ¡Estén alerta! ¡No se descuiden! ¡Es bravo y fuerte! ¡Vamos de nuevo! ¡No hay duda! ¡Es el loco de la ametralladora! ¡No hay duda! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No hay duda! ¡No hay duda! ¡Vamos tarde! ¡No se escucha nada! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Para ver qué había pasado, encendí la vela y resulta que el ruido lo había hecho un gato que se llevó por delante un plato. ¿Y entonces quién le pegaba? Yo le pegaba a él y él me pegaba a mí. ¡Melo mal que en la pelea hasta aquí la mejor parte! ¡Inspector! ¡Son las 12 y 30 segundos y el loco no ha llegado! ¡Son las 12 y 40 segundos! ¡El loco dijo a las 12 en punto o nunca! ¡Yo creo que el loco se arrepintió! ¡Son las 12 y 50 segundos! ¡El loco dijo a las 12 o nunca! ¡Para mí que el loco tuvo miedo! ¡Dos 12 y 1 minuto! ¡Dijo a las 12 o nunca! ¡Yo creo que el loco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Van a morir todos! ¡No quedará ninguno! ¡No! Yo creo, yo creo que el loco tenía el reloj un minuto atrasado. Yo... ¡Yo!